Esto es, esto es, ¿Qué es lo que tú dices, podcast? No te olvides darle like y comentar. Cristín, ¿qué nos tienes? Absolutamente nada. Aquí tenemos a Elon Musk, que dijo que si las Naciones Unidas publican un plan lógico de cómo 6 mil millones de dólares suyos puedan resolver la hambre mundial y las transacciones sean abiertas y transparentes, vendería el equivalente en acciones y lo donaría. El presidente de las Naciones Unidas le contestó que la noticia se malinterpretó y que los 6 billones no acabarían la hambre mundial, pero sí evitarán la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la hambruna a causa de la pandemia. Eso es lo que me dice a mí, que dijeron, no, eso está mal dicho, son 700 billones. Ahora, tú siendo parte de la UN, ¿tú crees que tú deberías como quiera mandarle un plan a Elon Musk como esos 6 billones? ¿Qué podría pasar con esos 6 billones? Claro. Fuera bacano sí mandarle un plan, pero es que yo soy Elon Musk y yo no creo en esa gente. No creo en gente. Mira, yo creo que si yo fuera a la UN, le enviaría un plan del impacto que pueden tener esos 6 mil millones de dólares en el mundo. Billones, ¿no fue billones? No, son 6 billones. Bueno, technically, I don't know if billones is like a word in Spanish. I'm not sure if that's a word. Yeah, un billón. Check it up. I don't think it is. I don't think it is. I think it's son 6 mil millones. I swear to God, I'm not even joking. Besides the point, yo creo que si yo fuese a la UN, le mandara un plan de cómo esos 6 mil millones de dólares pueden impactar al mundo y cómo puede ayudar a que se acabe. Porque obviamente no creo que se va a acabar. No, pero que si tú lo pones en una posición mejor, ellos pueden que se acabase yo mismo porque todo el mundo tiene una posición mejor. Entonces, en ese momento nadie está pasando hambre porque estamos en una posición mejor. Tenemos una casa, no tenemos que estar buscando vaina para la casa. Lo que estamos buscando es más comida. El dinero que tú le vas a dar quizá no le quite el hambre, pero lo que ellos puedan hacer de ahí para adelante puede que ayude a quitarle el hambre. Yo creo, bueno, yo creo que deberían de haber más personas como Ilan Musk que... Ese tipo siempre está haciendo una vaina rara. Challenge. ¿Cómo se llama challenge en español? Que le están poniendo retos. Retos. ¡Diablo, qué maldita palabra! Retos no es una maldita palabra, pero en este momento sí. Pero sí, porque se me engondió. Exacto. Y creo que deberían de retar a personas más importantes como diciendo que, oye, si tú puedes hacer tal, tal, tal cosa, yo estoy dispuesto a hacer lo siguiente. ¿No es verdad? Y obviamente... Como Bill Gates, ese singa su tía, que tiene más cobalto que el diablo. O de Amazon, ¿cómo se llama? Bezos. Bezos. ¿Tú me entiendes? Y el de Facebook, que tiene más cobalto que el diablo también. Sí. Ese ladronazo. Ladronazazo. Tú me entiendes que son gente que deberían, quizá, que están en posiciones para tener un impacto más mundial que en muchas otras personas. Sí, me está malo. O deberían de poner más retos a las personas adecuadas que puedan hacer la diferencia. Sí, a los presidentes. Tú sabes, a la gente que está arriba, a la gente que impone la ley y la vaina. Ok, y vamos a... Te voy a dar un Team Marín de aquí. Tengo a otra gente aquí. Un Team Marín de. Tengo a JC, a Francisca, a La Chapelli o a Buloba. Vamos a la JC. Vamos.